Y bien, estoy aquí de nuevo en el Toharo Magic Sonoma Index Imaginary Fest Y bueno, tenemos nuevo evento de colaboración Estoy a puntito, a puntito, de tirar en el gacha de Halloween por... No, no, de hecho la misaca de Halloween muy ya la tenía No, quería tirar por... sí, quería tirar por la Maiden en el Estebat Me estaba tentando, pero vi el anuncio de la colaboración Con Tensenshitar Slime de Ataken o Tensura para acortarlo Y dije, no, no, no En serio, wow ¿Por qué? ¿Por qué tantas colaboraciones con el Toharo? ¿Por qué Square aún no lo saca global? ¿Por qué Square? ¿Por qué? Pero bueno, es lo que hay Nuevo evento de colaboración, nuevo gacha de colaboración sobre todo ¿Y qué gacha de colaboración? Ah, por suerte, tengo algunas gemitas No muchas, tengo 12.000, así que esperemos que esto salga bien Uff, y están justo... A ver, Rimuro y Milin como personajes de batalla no están mal Me parecen bien, de hecho, a mí me conviene porque yo quiero a mi Milin Tal vez Sion y Milin hubiera estado mejor Digo, pones waifus y así, pero... Bueno, es el prota, tenía que salir de alguna forma, ¿no? Tenía que salir de alguna forma Y bueno, aquí están Aquí están Y yo solo quiero a mi Milin Es todo lo que quiero Quiero a mi Milin Es lo que quiero, es lo que necesito Así que a ver qué tal nos trata Pero, primero que nada Primero que nada Nos dieron unos tickets Es de invocación gratuito Vamos a tirar los 10 Así que... Uff, esperemos que salga algo bueno Y si me sale mi Milin aquí Muchísimo, muchísimo mejor Así que bueno, vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal nos trata esto? Ahí vamos ¡Mmm! Spink no parece querer hacer paro Parece que no Si en lugar de Spink hubieran puesto al Rimuru Oyendo de algo Hubiera estado, ¿eh? 10 de 10 Pero bueno Ok, al menos Podemos decir que la invocación se ve bonita Digo Un doradito en cada esquina Bueno, en la esquina opuesta Pues no me está tan mal Lo bueno aquí De que haya muchos plateaditos Es que los 1 estrella Se transforman Con mucha facilidad En mi Milin, ¿no? O sea, mi personaje de 3 estrellas De La Co La No, no Se Se Bueno, no, no podía Se Se No podía esperar tanto de la invocación gratuita Me toca Toca sufrir como siempre Ok 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 Tengo 9 tickets Y me sobran exactamente 300 gemas Así que vamos a hacer esto Para empezar Empecemos con los rituales 5 yolitos como siempre Y luego 1 de 10 A ver Si esto nos ayuda en algo A ver si Si quieren hacer paro Ok Los 2 tickets Vamos a escapearlos 1 estrella Se transformará No 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 se transformó Ok Ok Siguiente yolito Uuuu Ok 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 Si puedes Si puedes Ser Mimilin Justo ahora De verdad De verdad Será Va a ser increíble No conseguí nada en la cola de Dalmachi Bueno, sí conseguí Creo que un asistente Así que Please Please Dame a Mimilin Please 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 ¿Por qué siempre tienes que estar tú? ¿Por qué? Siempre toca Siempre toca No puede fallar No puede fallar Siempre toca No puedo ser Sion Al menos Si Susanta Me hubiera gustado Pero bueno Con tres estrellas en los yolitos No No está mal Asistente Sí, pero Mal no está Mal No está Dos yolitos más Estaría Estaría muy cool De hecho Que los personajes de la cola Tuvieran su Su carta Pero en lugar de De ser De ser Este Imagen de De la rana Fuera Fuera Rimuru Sería buenísimo Pero no No creo que lo haga Ok Cinco yolitos Cinco yolitos Uff Ok Va de 10 Va El de 10 Aquí vamos 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 Spinco Haz Paro Uy No se me Tuleco Ok Ok Quiero ver Brillitos arcoiris Al final Necesito ver Waifus Persiguiendo me Con brillos arcoiris Please No 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 Ok No problema Ahora Vale Tres dorados Bueno Cuatro dorados Eso Es más de lo usual Está bien Está bien Eh Ahora Ahora uno Se transforma En mi meeting Claro que sí Vamos No 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 Y no Ok Bueno Igual y Yundor Si se quiere Transformar No O sea Podría Pasar No 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 Ok Ok Ya 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 Vamos a seguir Vamos a seguir Cinco yolitos más Y luego Otros 10 Y Una estrella Seguimos Segundo yolito Una estrella Acuerden Si consiguen Una racha De cinco yolitos De una estrella Se ha asegurado Un personaje de tres Garantizado Ojalá yo así fuera Me vendría bien ahora Vendría muy bien Oh No Se rompió la racha F F Qué triste Ni siquiera Es de la cola Buena imagen Buena imagen Cierto Buena imagen Pero No es de la cola Ok 300 Gekomitas Yes Una estrella Qué triste Qué triste No fueron cinco Cinco y una estrella Seguido Así que No va a haber No va a haber Tres estrellas Garantizado Please Por el amor De Harishel Milin Asparo Please Ok No te estás portando bien conmigo Vamos 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 Ok Ok Bien Bien ahí Ahora solo tiene que ser Un personaje de batalla Y ser Mimiling Please Ok Bueno Dos estrellas Realmente Me esperaba eso Me esperaba eso Ok Nada Bien Bien Doradito Los dorados No se transforman O sea Eso es un mito Los dorados no se transforman Ok Tres estrellas Por favor Sea al menos Uno del gacha De batalla Please Please Por el amor De Harry Sheldon Si Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Listo 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 Ya está Ya Ya puedo Estar tranquilo Ya tengo a mi Mimiling Mira esta O sea Mimiling con Accelereta No hay Mejor Combinación No hay Mejor Combinación Wow Si me Si me puedo Imaginar eso Completamente Queda Perfecto Queda Perfecto Por fin Por fin Me gasto Lo demás Creo Creo Que iban a dar Mastic Es Rimuru Rimuru está bien Rimuru me Me agrada Como prota Pero Realmente Creo que Prefiero Irme Mientras voy Ganando Es lo ideal Total y Completamente Así que me voy a ir Mientras todavía Voy ganando Voy a Voy a Aplicar El niger Unda yo Porque no Porque no Pero Pero Cosa importante Cosa importante Que hay que hacer Primero Ah Por quien Por quien Por quien Tengo a Veldora Kun aquí Si tengo a Veldora Vamos a cambiar Si A ver Donde está Milín 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 Bien Ah no tiene 3D Todavía no les ponen 3D Luego deberían ponerles 3D Al menos a los personajes de batalla Porque así pasó Porque así pasó con la Con la Mi saca de Nier Que no tenía 3D Y ahora ya tiene Así que bueno Está bien Pero por ahora Vamos a Darle un regalo De 12 horas Porque Milín Se lo merece Obviamente Y bueno Esto va a ser todo Por este video Espero que les haya gustado Yo me iré feliz Con Siyami Milín Dos rituales Estuvo bien Estuvo bien No me voy a quejar Estuvo bien Dos asistentes Que no fueron de la cola Pero bueno Pero bueno Así es el gancho Así es el gancho Así que bueno Esto es todo Por este video Espero que les haya gustado Y saben que aparece Agro Puesco Que están en la descripción También si quieren Pueden seguirme En mi Twitter Solo Solo si quieren Y esto ya es todo Así que yo los veré En otro video Adiós